Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo garito, y hoy estamos aquí en la nueva actualización china de MyTakingToon 2. Y el gatito 2 se ha quedado congelado. Se ha quedado congelado la fea navidad de TakingToon. ¡Oh! ¡Parece que tiene ganas de hacer pis! ¡No, Tom, ¿qué te pasa? ¡Vamos al baño, no te preocupes! ¡Vamos al baño, Tom! ¡Venga! ¡Ah, acaba con tus cosas, Tom, acaba! ¡Oh! ¡Tenemos un casco nuevo! ¡Es un casco mágico! ¡Con este casco, Tom, nunca se hará daño! ¡Fijaos! ¡Se puede caer una y otra vez! ¡Ay, nunca me hace daño! ¡Tengo un casco mágico y es lo que se lleva! ¡Es genial! ¡Nunca me dañaré! ¡Tengo un casco mágico y es extraordinario! ¡Es genial! ¡Nunca me dañaré! ¡Wow! ¡Eso es muy genial! ¡Me encanta! ¡No te haces ningún daño porque es un casco extraordinario! ¡Tengo un casco mágico y es lo que se lleva! ¡Es genial! ¡Nunca me dañaré! ¡Tengo un casco mágico y es extraordinario! ¡Es genial! ¡Nunca me dañaré! ¡Wow, chicos! ¡Vamos a ver cómo es la nueva toestación china! ¡Tenemos que encontrar lo que es de uniforme chino! ¡Primero tenemos aquí el sombrero chino! ¡Fijaos qué chulo! ¡Y ahora vamos a encontrar a ver si tenemos las gafas de dragón! ¡Que parece que también las tenemos! ¡Aquí están las gafitas de dragón, chicos! ¡Qué chulas! ¡Y vamos a buscar el traje de chocolate! ¡Para que combine bien con este uniforme chino! ¡A ver, Tom! ¡Estás quedando chulo! ¡Qué guapo! ¡El traje de chocolate combina genial! ¡Chicos! ¡Vamos a hacer la casa china! ¡Para hacer la casa china primero tenemos que poner una alfombra! ¡La alfombra china! ¡Tenemos que buscarla, chicos! ¡La vamos a comprar! ¡Tenemos la de galletita y esta sería la del dragón chino! ¡Ahora vamos a buscar la caja de los muebles! ¡Tenemos el sombrero mágico! ¡A ver si la encontramos el sombrero mágico! ¡Es este! ¡Es este sombrero mágico! ¡Bien! ¡También vamos a cambiar la consola, chicos! ¡Tenemos varias consolas! ¡Y vamos a dejar esta! ¡Que es la que más me gusta! ¡Como veis tenemos lámparas chinas decorando todo! ¡Tenemos una noria! ¡Pero eso no es lo que necesitamos, chicos! ¡Necesitamos un ambiente chino! ¡Ahí están las lámparas chinas, que son chulísimas! ¡Que hacen una decoración de la casa genial! ¡Fijaos! ¡Esta atmósfera queda muy bien! ¡Ahora sí, chicos! ¡Parece que estamos en China! ¡Vamos a seleccionar también! ¡El dragón chino, que es donde viajaremos! ¡Ahí podemos viajar a China, chicos! ¡Y ahora Tom se puede montar aquí y hace viajes a China! ¡Venga, Tom! ¡Móntate en tu vehículo! ¡Wow! ¡El dragón chino es genial! ¡Parece que Tom ya ha vuelto! ¡Es hora de comer, chicos! ¡Vamos a hacer unos maquillos! ¡Wow! ¡No! ¡¿Qué te has tomado?! ¡Parece un terremoto en la casa! ¡Vamos a mezclar palomitas! ¡Y con una piruleta! ¡Ahora qué pasa con este partido, chicos! ¡No! ¡Se ha hecho de noche, chicos! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Con esta nueva animación se ha hecho de noche! ¡Patricio tampoco ve nada! ¡No pueden comer, chicos! ¡Fijaos! ¡Está volando todo! ¡¿Qué le pasa?! ¡Se ha vuelto loco! ¡Vamos a hacer otro baestino, chicos! ¡Vamos a poner aquí! ¡Una manjarita! ¡Se ha estropeado! ¡Se ha estropeado la batidora, chicos! ¡No! ¡Me he quedado sin batidora! ¡Y ahora tengo que pagar por ella! ¡Ja! 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 ¡Con este nuevo batido hemos sacado las mariposas! ¡Es la animación china! ¡Estas mariposas significan que vamos a tener muy buena suerte, chicos! ¡Muy buena suerte! ¡Tos patinemos buena suerte! ¡Está muy emocionado, Tom! ¡Fijaos todas las mariposas! ¡Vamos, Tom! ¡Y esta ha sido la actualización china, chicos! ¡Ahora Tom tiene que descansar! ¡Está muy, muy, muy cansado! ¡Y tiene que dormir junto a Patricio! ¡Para mañana ser un nuevo día! ¡Y ahora quiero enseñaros la nueva actualización de Pau! ¡Pau! 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 ¡Hola, Pau! ¿Qué tal estás? ¡Voy a hacer tus cuidados! ¡Primero te voy a dar unas fresas! ¡No! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡Como unas fresas! ¡Vamos, Pau! ¡Pau! ¡Come... ¡Pau! 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 ¡Estás engordando mucho, Pau! ¡Pau! ¡Me alzita como una vaca! ¡No! ¡No quieres más! ¡Pau, ¿qué te ha pasado? ¡Te has anchado mucho al comer fresas! ¡No! ¡No quieres más, Pau! ¡Pau! ¡Y vamos a pasarle la esponja! ¡Le ponemos bien de jaboncito y luego le vamos a pasar un buen agua, Pau! ¡Le encanta bañarse! ¡Le pasamos la ducha! ¡Y está genial! ¡Ha quedado estupendo, Jo! ¡Pau, te has enjabonado y has quedado limpísimo! ¡Tenemos las pociones de salud para que Pau recupere su autoestima! ¡También tenemos la poción de energizante para que Pau recupere toda su forma física! ¡Ahora vamos a jugar un poco con la pelota! ¡Es su juguete favorito! ¡Wow! ¡Le encanta jugar con la pelota a Pau! ¡Y ahora vamos a ir al jardín, chicos! ¡Pau tiene que regar las plantas! ¡Y para ello utiliza una nube! ¡Esas plantas van a crecer muchísimo! ¡Vamos a jugar un poco con Pau, que está un poco gordo! ¡Tiene que adelgazar! ¡A Pau le encanta jugar de portero! ¡Le tiro siempre dos tiros! ¡Vamos, Pau! ¡Para esta! ¡Wow! ¡La has parado! ¡Está muy gordo, Pau! ¡No paras ni una! ¡Y este es el coche que utiliza Pau! ¡Fijaos qué cochazo lleva, tío! ¡Ahí está con su mascota! ¡Y esta es su casa! ¡Esta es la casa de Pau! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de Pau! ¡Y nos vemos aquí, en K-Gameplays, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a K-Gameplays! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a K-Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!